Hola mi gente, ¿cómo están? Acá Caso Tatú, soy Juan Villanueva. Disculpen la demora con los videos, la verdad que estábamos un poquito complicados con el tema de la reforma del local, la apertura, trámites, papeleo, una cosa impresionante que nunca más me quiero meter en algo así, pero bueno, hay que meterse porque es el crecimiento personal. De hecho, estamos todavía con la reforma, la terminaremos más o menos en unos 10 días, 2 semanitas, así que apenas esté hecho esto, sí que vamos a estar subiendo contenido a full y videos prácticamente día por medio, ¿ok? Lo vamos a obligar al editor ahí a estar a full, full, full. La verdad que se los extrañaba muchísimo, ya uno se siente hasta raro sin estar subiendo videos, contenido y cosas, pero bueno, son unas semanas bastante estresantes que no hemos podido casi hacer nada. Más que la reforma. Hoy les traigo el tema de una herramienta bastante útil para nuestras prácticas en dibujo, que son estas agujitas que son cartuchos adaptándose a un bolígrafo o lapicera, ¿ok? Lo vamos a poner en nuestra máquina de tatuaje y nos va a facilitar el tema de la sensación con el tema del tatuaje. Va a ser una experiencia cercana a lo que es tatuar. Y aparte para nuestras prácticas en dibujo va a ser muy útil, porque ya nos vamos a estar familiarizando y la sensación de estar prácticamente tatuando, solo que bueno, en papel, ¿no? Va a ser más útil que estar con dibujo boli a mano, normal, que también lo recomiendo. O sea, nunca hay que desligarse de todo. Siempre tenemos que dibujo, pintura, dibujo a boli y todos son útiles en nuestro proceso creativo, el mejorar día a día se necesita. Y esto es una herramienta más. Bueno, yo ahora lo que voy a hacer es con lápiz bocetear más o menos un dibujo que voy a estar copiando, que voy a estar haciendo. Y luego lo vamos a pasar a usar este cartucho de tinta para ver cómo se utiliza y cómo dejamos el dibujo hasta el final. Así que espero que les guste el video y vamos a ello. Bueno, ya terminé el tema del bocetillo y ahora nos vamos a poner a mandarle manos a la obra a ver qué onda. Yo también es la primera vez que lo voy a probar. Siempre había querido usarlo y la verdad que no se me había presentado la oportunidad, pero bueno, las vi y me dije, no voy a esperar más, vamos a probarla. Así que bueno, las compré y a probar. Vamos a ver qué sale. Se me ocurrió compartir con ustedes esto y ya les digo, es la primera vez que también las uso. Así que vamos a ver qué tal va y mi experiencia. Sí, le tenemos que sacar el protector que tiene la punta. Y una vez que está, ya anda. Bueno, nos llegó una máquina nueva de un fabricante chino también OG Produce y bueno, la vamos a estar probando. La vamos a estar probando hoy y vamos a estar probándola en un tatuaje también que vamos a hacer estos próximos días para subir al canal. Así que la vamos a estar poniendo a prueba y vamos a hacer una review de la máquina también a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Bien, ahora estoy usando la máquina en 2.6 de recorrido de stroke y en un voltaje de unos 5.9 volt. Ok, o sea, con un voltaje muy alto me lo marcaba mucho. Así que ahora al principio voy a estar usando un voltaje más bien bajito. La sensación es buena, aunque uno se tiene que ir acostumbrando. No, está bueno porque vamos a ir familiarizándonos con la máquina, podemos agarrar mayor precisión. La verdad que es un plus, yo lo voy a estar empezando a usar en mi día a día, en mis prácticas, en mis dibujos. Me quiero poner a hacer todos los días un poquito, aunque sea, con este tipo, con esta herramienta. Me quiero poner a hacer todos los días un poquito, aunque sea, con este tipo, 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 con este tipo. Me quiero poner a hacer todos los días un poquito, con este tipo, con este tipo, con este tipo, con este tipo, con este tipo. Bueno, mi gente, bueno, podría estar como tres horas más dándole detallecitos, pero se me cansó la mano. Voy a comentarles un poco, a ver, me gustó mucho el tema de la sensación. La verdad que es un híbrido entre estar dibujando y estar tatuando. O sea, la verdad que lo recomiendo mucho porque es como que te vas acostumbrando a las sensaciones, a cómo agarrar la máquina, a todo. La verdad que, o sea, está bueno. Y eso, la verdad que recomiendo todos los días. Yo, yo inclusive lo voy a empezar a implementar todos los días, meterle aunque sea una horita a estar dibujando con esto. Porque sentí que puede ayudarnos mucho, sobre todo en el tema de pulso, en el tema de habituarte a tatuar, ¿no? Y más allá del tatuaje, por más que ya sepas tatuar, la verdad que lo veo súper útil. Lo veo súper útil porque, en mi caso, hasta cuando me pongo a dibujar, se me hace raro el tema de no estar tatuando, me refiero, ¿no? Pero con esto es muy familiar porque vos estás dibujando, a la vez podés hacer varias cosas como si estuvieras tatuando. Y se unen las dos técnicas bastante, me gusta, me gusta. A mí, en lo personal, con este cartuchito que fue de tinta negra, se me hace como que queda muy parecido al tema de si usáramos un lápiz de grafito fuerte. Y yo les voy a comentar, estas agujas, o sea, no me las enviaron, yo las compré, o sea, chusmeando por la página de Dragon Hawk, de los chicos demás. Me las crucé y dije, apá, están interesantes. Obviamente, nada, se las iba a pedir porque me daba vergüenza. Pero las encargué y hoy ha sido el primer día que las he probado. Si bien las tengo hace como un mes, hoy fue el primer día que me decidí a hacer el video, a mostrarlas. Y están buenísimas, la verdad que me encantaron. Bueno, yo no voy a dejar de tener, a ver, la verdad siempre conmigo, me voy a poner a practicar casi a ver cuando pueda, ¿no? Pero las recomiendo muchísimo, o sea, me encantó. Bueno, la cajita es esta, Dragon Hawk, me debes esta publicidad. O sea, yo compré un surtido, porque pueden comprar surtido, que en este caso la pedí 10, 5 rojos y 5 negros. Pero si no, también pueden comprar la caja de 10 negros, 10 azules o 10 rojos, rojo, azul, negro. Ahí está. Un detalle a tener en cuenta que me encontré, por ahí el tema de tener cuidado con pasarse de estar presionando mucho, ¿no? Más bien pigmenta solo y no hay que darle mucha fuerza al boli, porque si no vas a estar como perjudicando la puntita y puede dañarse más rápido, inclusive antes de que se gaste lo que es la tinta, ¿no? O sea, no, como toda lapicera, como todo boli, no hay que hacer la punta muy fuerte. Bueno, esto lo van a poder encontrar en la página de Dragon Hawk y tenemos el descuentito ese, o sea, utilizando el código de caso Tattoo, si quieren, si gustan, pueden usarlo, pedirlo, van a tener un descuento de un 10 o 15%, no me acuerdo ahora. Que bueno, les viene bien, si les sirve, tienen ese dato. En la descripción va a estar. Muchas noticias también le vamos a estar trayendo. Ya somos 10.000 suscriptores, che. Bueno, ya casi somos 11.000, ¿no? Porque estamos, venimos retrasados con los videos, pero super mega, mega, mega contento, era uno de los objetivos. La verdad que fue, los primeros 100 suscriptores nos dieron muchísima felicidad, después los primeros otros 1.000 suscriptores nos pusieron, guau, re contentos. Y ahora llegar a 10.000, la verdad que estamos muy, muy agradecidos con todos ustedes, porque bueno, cada vez nos apoyan más, a mí me motivan para hacer cada vez más videos. Y la idea de, bueno, tener el local lo más pronto posible, todo es para poder estar trayéndoles contenido prácticamente día por medio. Mostrarles el día mío tatuando y todo lo que vaya surgiendo y pasando se los voy a estar mostrando en las redes y todo, ¿vale? Bueno, paso a contarles, gracias a los 10.000 suscriptores veníamos planeando un sorteo. Y bueno, en forma de agradecimiento para ustedes, la verdad que me puse en contacto con los chicos de Dragon Hawk. De más, y también les agradó la idea, el tema de sortear una máquina de tatuaje para ustedes, para que tengan la oportunidad de también ganársela. Así que nos ofrecieron una máquina, una Mast Archer nueva y también un par de cajas de cartuchos, 10 cajas de cartuchos nuevos de la marca de Mast. Así que bueno, se viene un sorteazo que vamos a estar haciendo un evento en vivo, lo tengo anotado acá, así que el jueves 17 a las 10 de la noche, hora española. Bueno, va a ser un preguntas y respuestas, así que pueden ir preguntando en la descripción. En los comentarios pueden ir poniendo todas las preguntas que ustedes quieran que respondamos, aparte de las que bueno, de que en el mismo evento van a poder ir respondiendo. Y yo en directo verle la solución a todos. Así que bueno, todo lo que sea posible, ¿no? Porque tampoco soy el que ríos. Y vamos a abrir también una de bobina que está... Ah, bueno, se va a venir, también voy a tirar ahí la de bobina, la voy a sortear también, porque al final, mirá, se estuvo pasando, 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 pasando y no lo pudimos hacer el sorteo. Pero ahora ya dejamos todo listo, anotadito, ya va a estar la reforma del local, ya vamos a tener todo organizado. Así que como les comento, se viene el sorteo de una máquina de tatuar Mast Archer, que está, o sea, la verdad que a mí me encantó, me encantó mucho. Y bueno, la máquina y 10 cajas de cartucho, sumado a la de bobina como tercer premio, como tercer premio con suelo, así que no sé qué ando. Y bueno, sin más, no pude terminar el diseño completo, eso sí que me olvidaba, porque tengo que ir a ayudar a mi viejo al local a trabajar. Así que los dejo con la rosita, que también hubiera podido explayarme mucho más con los detalles, pero como les comento, tengo que irme a trabajar, a poner el piso y la pared de Durlock, porque acá hacemos todos nosotros, es así. El diseño final, acá me está obligando el productor, director, sex symbol, Ian, también lo que es la calavera, todo, la parte completa del diseño, lo voy a estar terminando y lo voy a subir a un reel o una historiecilla, para que puedan ver el resultado final y como qué acabado, qué final se puede lograr con las cartuchitas. Lo otro, suscríbanse, comenten, activen las notificaciones, las campanitas, tiren toda la buena onda, como siempre, son los mejores, los amo mucho y bueno, qué más decirles, contentos. ¿Qué tal re bien las uñas? Oh, estas no, vamos a limpiarla. Ya está, ya se vio. Me limpié la de la mano derecha. Ya está, estoy de reforma, chicos.